buenas cómo están espero que bien yo soy Mika y hoy les traigo por fin el recibidos de mi cumple regalitos de mi cumpleaños como quieran llamarlo es el segundo intento de grabación de este vídeo ya atrás la había grabado pero no me gustó el resultado estaba retrabada y dije no hoy es la noche porque estoy grabando de noche hoy es la noche de grabar este vídeo y espero que les guste mucho 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 y si ahora sí vamos a comenzar bueno vamos a comenzar con los autos regalitos que me hice unos días antes de mi cumple como casi siempre hago así que lo primero que me compré fueron accesorios que ahora les voy a mostrar me compré este collarcito espero que pueda apreciar ahí es una manito y dice lo que si dice lo ahí muy bonita muy delicada igualmente después le voy a hacer un acercamiento mejor para para que lo puedan ver bien no sé si se pueda muy bonita me encantó creo que me había salido 150 o 200 no recuerdo pero entre ese 3 al rondaba después me compré una pulsera porque yo soy fan de los accesorios no me pueden faltar y mire más de color lila no 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 hermosa hermosa tiene acá la palabra rock rock una estrellita y un rayo muy bonita muy bonita muy bella este lo compré en un lugar de como es que se llama gozanova que es como un todo moda de buenos aires o de mar de plata así que sí está me encantó me quedó súper súper hermosa ya que estaba que hice aprovechar y comprarme esmaltes que andaba pésimo vieron que en el último blog les hice la depuración bueno tiene un montón y ya nos estamos quedando sin esmaltes y están listos de los de pinglo estos dos por 150 si dos por 150 me parece que estaba muy bonitos clásicos estoy acá con el espejito leen por eso ven si ven cambios de iluminación este rosa y rojo básico este violeta y este violeta no este no este era este violeta que es el que tengo puesto muy bonito el está un poquito más este de 200 pero no no pasa en este precio después obviamente los dejé en un poquito más elevados también me quise regalar auto regalar porque hace un montón de tiempo no me compraba y ya no tenía para usar borcegos y obviamente se están usados los estrené el día de mi cumple miren esta belleza no 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 se mueren se mueren miren qué bonito calzo 33 me cuesta no increíble lo que me cuesta no se dan una idea conseguir super cómodos tiene tachitas y me encantó el detalle del cierre con plataformas hermosos muy buen calce super cómodos estos me salieron creo dos mil y pico entre dos mil y tres mil pesos me salieron la cajita así básica la cita y en esa misma zapatería que se llama hawai acá tiene el número 33 me compré zapas zapatillas que también ya las usé ya las estrené miren qué bonitas muy bonitas tienen un calce súper cómodas estas también están un poquito elevaditas de precio pero bueno se nota la calidad está muy bonita el color rosa viejo y el diseño me encantó súper prácticas combinables con todo y bueno ahora sigamos con los regalitos de cumple con los recibidos una amiga de zumba me regaló este cómo se llama los frasquitos estos de hay que trabada pero claro más de aroma de ambiente muy bonito pero nunca se le cayó mal ahí y no me quedé casi sin líquido igual está bueno porque estos vienen con los respuestos los compras en otro pasar el repuesto y tiki y pones dice sweet muy bonita está me encanta para decorar esta era de frutos rojos muy bonito así que duró poco una bronca medio cuando se me cayó no se me cayó no se cayó porque así que nada pero bueno hoy ya compré el repuesto de la banda así que hermoso también vino en esta bolsita aunque están sus palitos correspondientes y la tapita del frasco así que les recomiendo que se vayan a preparar porque ya no sé si una bronca pero hoy bueno como les dije ya compré un repuesto y joyas ya tengo para reponer porque me encanta ver con olorcito lindo en la pieza es súper cute no les dije que se preparan algún tecito algún mate café algo para acompañar porque iba a ser largo este vídeo porque yo me pongo a charlar y me voy por las ramas así que les recomiendo que se vayan a preparar algo y vamos a continuar una amiga de mar del sur del pueblo donde vivía antes me regaló este cuello ya lo tengo que lavar pero aprecien el color no 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 es un es de peluchito material peluchito un rosa también rosa viejo creo que le hice le hice muy lindo súper calentito mal súper calentito me venía re bien para variar para intercalar con otros y me regaló un par de medias que no vienen mal tampoco de elementos sigue con la etiqueta ahí y tiene florcitas también súper linda la combinación celeste rosa y la manguita que hermosa me encantó también no vienen mal nunca las medias así que me resalvo mi mejor amiga de zumba que la adoro mi amiga eva me regaló maquillaje esmaltes y un brillo labial que este es de el lobe el lobe acá dice brillito miren esos brillitos que bonito muy lindo es de frutillita muy bonito muy bonito muy lindo también ya la otra vez me lo estrené y se le notan los brillitos seguimos seguimos y los esmaltes que me regaló no un un sueño miren este azul aprecien este azul ya los otros que tenía están súper secos y no me encanta me encanta a la hora de probarlo me regaló este lila tejar de la marca tejar este es en el tono número 121 y este también de la línea tejar un rosita tono 202 y este violeta el que me compré 173 se los voy a dejar en la pantalla por si les gustó el color y quieren comprarlo conseguirlo seguimos otra amiga de zumba también me regaló bueno dinero así que todavía no me compré nada ya que bueno el tema es económico le tuve que prestar a mi vieja y nada así que todavía no me compré nada pero ya ya les mostraré en algún blog así que bueno gracias Pame y eh otra amiga me regaló de natura miren esta es la bolsita super linda son me encantan naranja marrón hermosa la la combinación y presentación ah miren acá tenía lo de el pack la bolsa de bosa no va oh dios hijo ah dios mika que mas hay bueno ese sería el papel del envoltorio del para proteger todo y me regaló maquillaje y algo hermoso que Me hacía falta Miren esta belleza Este perfume, por favor Es Natura Crisca Drama Esta es Este es el perfume Crisca Drama La verdad Las notas se las voy a deber Pero bueno Seguramente mi amiga Morolov Debe saber, después le voy a chumetear Le voy a preguntar si sabe Que notas contiene Miren esta es la presentación Muy bonita Acá tiene el sistema Ahí Para abrir y cerrar No, no, no Es hermoso Tiene una presencia Este perfume Y esta bonita porque lo puedes llevar en la cartera Ya que tiene la trabita Ahí tiki Lo llevas Hermoso Se puede usar tranquilamente de noche Y creo que para la tarde Tardecita también Un espectáculo Y me encantó la cajita También Me regaló Esmaltes Mis amigas saben mis gustos Este rosa Tipo coral A ver si es el tono Eh no Tono 01 Ros Rosa Este es de Circus De violeta No sé si está enfocando bien Me encanta Ahí el El loguito Que tiene Muy delicado Todavía no lo usé Mi vieja sí Le encantó Ella sí Y Me regaló Maquillaje Un delineador De natura Fases Esta es la presentación De las cajitas Hace un montón No tenía nada de natura Así que Una genia Ella es revendedora Así que Nada Me resalvo No lo quiero romper Acá Estaba abriendo mal Del otro lado Miren Es así El formato Crash Así que No tengo excusa Para no Aprender a A delinearme Que no sé Este Ahora le voy a hacer el swatch Vamos a hacerle Acá Miren Qué trazo Que tiene Por favor No 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 Me encantó Yo creo que con este Voy a poner Empezar a A practicar Súper bien Seguimos Mi amiga Anu También me regaló Una manteca de cacao De amodil De coco Está buena Hidrata bastante Seguro ya la conocen Ya la habrán visto En otros videos En algún otro video Es transparente Así como Tranqui Y si Quedan dos cositas más Y ya vamos Por finalizado este video Si llegaron hasta acá Espero que se suscriban Por favor Al canal Así no se pierdan De ningún videito mío Activen la campanita Porfis Que a veces YouTube Avisa No avisa Y bueno Para eso está Para que la active Tenía pensado También Autorregalarme Paletitas De sombra Ya que Nada más Tengo la de Cuarteto De abón Y la paleta Tissú Y Otra amiga Que no vino Ese día a mi cumple Vino El fin de semana Siguiente Me trajo Mire No, no, no Una paletita De sombras De Thelma y Luis Un quinteto De sombras Así se presenta Tiene su Rochita Y casi Que es otra vez No, yo con los Golpes Terrible Y ahí se me Rompió un poquitito La blanca Pero no Le voy a hacer Swatch Vamos a hacerle Swatch Ahí Este Violetita Muy bonito Ahí se puede ver Algo Este blanco Lo amé Para iluminar Miren lo que es Eso Una bomba Es No, no, no Ven ese Blanco Seguimos Y por último Me regaló Esta cadenita Hermosa Con Con Arbol De la vida Miren Que delicada Que está Pero tengo que ir A una joyería Para que me la chique Ya que me queda Un toquecito Grande Pero no Está súper Súper linda Yo soy fan De estas cositas Accesorios Me encanta Y aquí están Los swatch De las sombras Miren esa pigmentación Por favor Me encanta Muy contenta Y bueno Más allá De los regalitos La pasé Hermoso Pasé un hermoso Cumpleaños A medida Había ido a almorzar Con mi viejo Que se lo mostré En el blog Y si pasé Un hermoso Día Voy a de Hermosas Personitas Que quiero Y nada Muy feliz Y si Un poco tarde Este video Pero se los quería Compartir No es para nada Para presumir Traerles contenido Y espero que les haya gustado Mucho Mucho Dejen su comentario Díganme Que fue lo que más Les gustó O quisieran Comprar también ¿Por qué no? Y no se olviden De suscribirse De darle like Si les gustó Y nos estamos viendo En un próximo video Chau chau